Si de algo entiende Blue Jeans es de literatura juvenil y a los lectores más jóvenes les recomienda leer autores españoles. Javier Roesca, Silvia Iselene, Andrea Rowling, todos estos autores es gente joven que está escribiendo para gente joven. Entonces son novelas, son libros con los que los chicos se van a sentir identificados seguros. Él también tiene sus referentes, entre ellos Agatha Christie. Y es Negritos, Asignato en el Orient Express, El Ministerio de la Guía de Ferrocarriles, todos esos libros que leí de pequeño, pues han sido los que han hecho que ahora escriba novela. Hay un libro que según Blue Jeans todos deberíamos tener en nuestra estantería. Yo creo que todo el mundo tiene que tener El Principito. Entonces creo que ha sido el libro que más veces he regalado, El Principito. Creo que conforme vayas leyéndolo en alguna etapa de tu vida, ese libro va a significar algo diferente. Pero al final siempre vuelve al que es, dice, su libro favorito. Estoy empezando a leer otra vez La sombra del viento. Tenía muchas ganas de leerlo desde hace tiempo, es mi libro preferido. Y seguro que el de mucha gente, porque Carlos Ruiz Zafón es el segundo escritor español más leído después de Cervantes.